El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús algunos saduceos. Como los saduceos niegan la resurrección de los muertos, le preguntaron. Maestro, Moisés nos dejó escrito que si alguno tiene un hermano casado, que muere sin haber tenido hijos, se case con la viuda para dar descendencia a su hermano. Hubo una vez siete hermanos, el mayor de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo, el tercero y los demás, hasta el séptimo, tomaron por esposa a la viuda y todos murieron sin dejar su cesión. Por fin murió también la viuda. Ahora bien, cuando llegue la resurrección, ¿de cuáles de ellos será esposa la mujer, pues los siete estuvieron casados con ella? Jesús les dijo, En esta vida, hombres y mujeres se casan, pero en la vida futura, los que sean juzgados dignos de ella y de la resurrección de los muertos, no se casarán ni podrán ya morir, porque serán como los ángeles e hijos de Dios, pues Él los habrá resucitado. Y que los muertos resucitan, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Palabra del Señor Hoy, este domingo, las lecturas nos invitan a reflexionar sobre la vida eterna. La primera lectura de los Macabeos nos cuenta la historia del martirio de una familia piadosa judía del siglo II a.C., que no consintió en renunciar a sus tradiciones religiosas, de comer algo impuro y someterse a la mentalidad pagana de los griegos. En este pasaje, se descubre que cuando se da la vida por algo, siempre se hace porque se considera que la vida aquí en la tierra no lo es todo. que debe haber otra vida. Esta creencia en la otra vida le costó mucho descubrirla al pueblo de Dios. Durante mucho tiempo, se creía en Dios, pero no fue fácil dar un paso hacia la afirmación de que ese Dios nos ha creado para la vida y no para la muerte. La segunda lectura que hemos proclamado hoy nos ofrece un texto de consolación. Habla de un consuelo eterno y una esperanza espléndida. Sin duda, se refiere al final de los tiempos y la suerte de los que han muerto. La palabra del Señor trae a los hombres esa esperanza, esa opción que hay que hacer frente a ella, porque en este mundo, en lo más radical de nosotros mismos, debemos elegir entre la nada o esa esperanza que Dios nos ofrece. La lectura se apoya precisamente en que Dios es fiel y nunca falta a sus promesas. Si Él ha prometido la vida, debemos vivir con esa esperanza espléndida. En el Evangelio, encontramos la trampa que los saduceos le ponen a Jesús para ver de quién será esposa la mujer de los siete hermanos. Esta trampa no hará dudar a Jesús. Los saduceos negaban la vida después de la muerte y pretendían poner en ridículo a Jesús. Jesús vemos que se enfrenta con los materialistas saduceos. Se apoya en lo que constituye el núcleo de la revelación bíblica del Antiguo Testamento, que es el vínculo de amistad que Dios estableció con los patriarcas. Un vínculo tan fuerte que ni siquiera la muerte puede romper. Su mismo nombre es Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. no es Dios de los muertos sino de los vivos porque para él todos están vivos. Lo que tiene que decir Jesús lo afirma rotundamente. Recurre a las tradiciones de su pueblo, a los padres, Abraham, Isaac y Jacob. pero es justamente su concepción de Dios como Padre, como bondad, como misericordia, lo que le llevaba a enseñar que nuestra vida no termina con la muerte. Un Dios que simplemente nos dejara morir o que nos dejara en la insatisfacción de esta vida y de sus males no sería un Dios verdadero. Y es que la cuestión de la otra vida en el mensaje de Jesús tiene que ver mucho con la comprensión o concepción o conocimiento de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Jesús tiene un argumento que es inteligente y respetuoso a la vez. no tendría sentido que los padres hubieran puesto su fe en un Dios que no da vida para siempre. El Dios que se reveló en la zarza ardiendo de Sinaí a Moisés es un Dios verdadero porque es liberador, es liberador del pueblo de la esclavitud y es liberador de la esclavitud que produce la muerte de ahí que Jesús proclama con fuerza que Dios es un Dios de vivos no de muertos para él todos estamos vivos dice Jesús afirmando algo que es el testimonio más profundo de su pensamiento sobre el más allá sobre lo escatológico de lo que le ha preocupado al ser humano desde que tiene uso de razón hemos sido creados para la vida y no para la muerte sobre la otra vida sobre la resurrección debemos aprender muchas cosas y sobre todo debemos repensar con radicalidad este gran misterio de la vida cristiana debemos estar abiertos a creer a creer en la resurrección como un don de Dios como un regalo como el final de su obra creadora en nosotros no después de toda una eternidad de años sin sentido sino en el mismo momento de la muerte y debemos estar abiertos a repensar como Jesús nos enseña en este episodio que nuestra vida debe ser muy distinta a esta vida terrenal que tanto nos seduce aunque seamos las mismas personas nosotros mismos los que hemos de ser resucitados y no otros debemos a su vez repensar como debemos relacionarnos con nuestros seres queridos que ya no están con nosotros y hacer del cristianismo una religión coherente con esa vida después de la muerte y esto desde luego no habrá teoría científica que lo pueda explicar será la fe precisamente la fe lo que le faltaba a los saduceos el gran reto a nuestra cultura y a nuestra mentalidad deshumanizada no seremos de verdad lo que debemos de ser hasta que no sepamos pasar por la muerte como el verdadero nacimiento si negamos la resurrección negamos a nuestro Dios al Dios de Jesús que es un Dios de vivos y que da vida verdadera en la verdadera muerte da vida abundante la vida después de la muerte es uno de los grandes interrogantes que atraviesan la historia humana con sufrimiento experimentamos la muerte pero al no tener evidencia de la vida resucitada sentimos sentimos angustia ante la existencia que llegará a su fin solo Dios que nos regala ese don tiene una palabra sobre la misma es desde su profunda e íntima experiencia de Dios Padre que Jesús nos manifiesta que el interés de Dios por la humanidad no es algo limitado a un determinado periodo de tiempo Dios nos ama siempre ofreciéndonos la vida eterna como horizonte y plenitud de nuestra historia personal y coronación de su obra creadora en nosotros esto no estará a nuestro alcance hasta que suframos la muerte condición indispensable para este nuevo nacimiento a la luz de la fe la muerte no significa el fracaso de una vida o el fin de una vida sino el comienzo de su plena realización en el mundo de hoy en esta sociedad contemporánea parece haber perdido el horizonte de un futuro después de la muerte antes se predicaba sobre estos temas hoy poco hablamos es evidente que muestra poco interés por la vida eterna la sociedad de hoy le preocupan al hombre de hoy más las realidades de este mundo en las que justamente se siente profundamente implicado sin duda que puede presumir de grandes logros a la vez que afronta serias crisis que manifiestan su fragilidad incluso en sus mejores aspiraciones y proyectos ello crea inseguridad y origina un vacío de confianza que es lo característico de nuestra época que vivimos sin embargo en el corazón humano nunca se apaga ese deseo profundo de permanencia ese anhelo de que las experiencias más bellas y gratificantes de la vida no tengan un límite de tiempo el horizonte de la vida terrena es demasiado reducido para llenar nuestras aspiraciones como creyentes en cristo nos preguntamos si estamos dispuestos nosotros a dar testimonio de que en lo profundo de esos anhelos está dios como el misterio de salvación y de permanencia que buscamos que la muerte que tanto tememos no signifique el fracaso de una vida sino el comienzo de otra más plena como vivirlo como testimoniarlo a nuestros hermanos que se van alejando de la fe mientras Jesús afirma con claridad que los muertos resucitan no nos dice los detalles de esa vida nueva que nosotros no podemos imaginar porque escapa a los esquemas de este mundo nos gustaría saber más quizá por el afán de poder controlar el más allá como deseamos controlar el presente sin embargo Jesús se limita a pedirnos una respuesta de fe y confianza en el Dios fiel que es padre y quiere que todos sus hijos vivan confiados en las promesas de Jesús nos presentaremos ante el padre que es amor y misericordia y en sus brazos entraremos en esa nueva realidad que colmará todas nuestras aspiraciones la esperanza en el Dios de la vida se manifestará en cómo afrontamos el presente fe en la vida eterna no es una invitación a desviar nuestra atención y compromiso del aquí y ahora permaneciendo paralizados y vueltos hacia un futuro que no sabemos cuándo llegará más bien nos urge a llenar nuestro presente con un significado nuevo comprometiéndonos con nuestros hermanos a crear un ambiente más humano y fraterno queridos hermanos el que vive en la esperanza de la resurrección aún dentro de su pobreza va sembrando vida con sus palabras sus gestos sus decisiones es capaz de compartir lo que tiene y lo que vive porque se sabe hermano y compañero de camino en esta peregrinación hacia la casa del Padre ahí es donde se juega nuestra fe y nuestra esperanza Cristo es nuestro modelo él vivió aliviando el sufrimiento y liberando de toda clase de miedos a las gentes que le seguían contagiaba una confianza total en Dios su preocupación fue hacer la vida más humana tal como lo desea Dios Padre la resurrección de Jesús es la prueba de que su vida y su entrega hacia la muerte tuvieron un sentido es cierto que nuestra fe y confianza son frágiles las dudas y el desánimo están siempre al acecho sin embargo la Pascua de Cristo su victoria sobre el mal y la muerte nos alienta a vivir en la confianza de que él sigue acompañando a la humanidad hasta su último destino Dios que es fiel y nos ha llamado a esta gran esperanza nos conforta para que un día todo esto se cumpla en cada uno de nosotros les animo entonces a creer y a trabajar por la vida eterna que es el cielo que es la gracia de Dios el don de Dios en nosotros nos ponemos de pie y continuamos nuestra celebración haciendo junto el credo de Dios de Dios y de Dios de Dios Gracias.